¿Qué pasó, jefe? No me imaginé todo de ti. No es que llegaras a hacer algo como esto, cabrón. Ya la conoce. No se le puede decir que no. ¿Cuándo todo esto termine? Te voy a matar, cabrón. ¿Dónde está Carmen y Manuel? ¿Dónde están? Tranquilo. Ahora se lo voy a decir. ¿Quién chico es este? Déjate de juegos. Dame a Carmen y a Manuel. ¿Qué te van a hacer esto, Murillo? ¡Entrégamelos! ¿Qué es esto? Martín. Sonarán y Ricardo. Sé que hubieras preferido verlos a ellos antes que a mí, pero... La vida es injusta. Aquí estamos los que tenemos que estar. Javier Pizarro, el hijo de Jesús. Un placer. Siempre había querido conocerla. Javier es ahora mi socio. Sin ofender, pero... La cama es una cosa y los negocios otra. Pues no te lo recomiendo. En ninguna de las dos. Sargento, uno de los hombres de confianza de Javier. Sáquenle a la chica. Alicia. Eres un cobarde, Martín. ¿O cómo te llamas? Un cobarde y un traidor. Pues sí, no te voy a engañar. ¿O más? ¿Qué? ¿Qué? ¿No importa? ¿Alguien a quien no le gusta tener una patrona? Bueno. Por fin los hermanitos juntos. Un gusto volver a verte, comandante. Aunque tengo que decirte que mejor vernos en España que en este moridero. No estás aquí para solucionar movidas personales. Sabes perfectamente para qué estás aquí. Eres mi dinero, ¿no? Pobre ladrón. Ladrón, narco, estafador. ¿Qué más da? Pues no te lo voy a dar. De todos modos vas a matarme. ¿Por qué te crees que traje a Alicia? Aquí las muertas vas a ser tres. Pero en el caso de ella, la muerte va a ser un regalo. Ay, yo no la matas en esto, Martín. Siempre quise hacer esto. No, no. Martín, déjala. Como dijo el padre de mi nuevo socio, todo depende de cómo pase. Martín, déjala. No, no. No, no. Sana. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sana. Ay, no. Martín. Dejala. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te prometo que voy a hacer muy buen uso de tu fortuna. No, no, no. 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 Te lo dije, profesor, te lo dije conmigo, no se juega, no. No, 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 no. No, 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 no.